...más fuerte y esperemos que sea un partido digno de lo que la gente espera. ¡Buen despeje! ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Diego Forlán! ¡Thiago! ¡Buen movimiento sin pelota para recibir! ¡Les puedo hacer daño! ¡João Moutinho! Se está llegando muy bien por los costados. Ojalá puedan hacer cruzamientos. ¿Logrará el tiro? ¡Diego Forlán! Cristiano Ronaldo recibe. Tiene una oportunidad de mandar la cruzada. Ni siquiera inquietó al portero con ese cabezazo. Era una excelente oportunidad para definir, Enrique. Yo no encuentro la razón por la que falló. Raúl Meireles. Hugo Almeida. Pelota del arquero mostrando reflejos y flexibilidad. El portero regresa a la pelota. La jugó... ¡Chidongongo! ¡Qué buen paso! La recuperó el defensivo. Diego Pérez. Y va de nuevo. Diego Forlán. ¡Suárez! Simplemente no pudo conservarlo. Casi 45 minutos y el gol no hace su aparición en la cancha para hacer vivir emociones. ¡Ahí, ahí! Hugo Almeida. Buena anticipación del defensivo. ¡Nani! Suárez. ¿Qué tan rápido podrán llevar el balón hacia adelante? Ese es un pase bonito. Pase de la pelota. ¡Pase de la pelota! Tiene que intentar cruzarla. ¡Cruzada con perspectiva! Y el balón cruzado no llega más allá que el portero que se agacha para quedarse con él. El marcador no se mueve. ¡Y hay donitas! Ojalá que en el segundo tiempo venga el gol. No podemos esperar un 3-3 o un 4-4 cuando son pocas las posibilidades que hay de anotar. Ya tienen a varios arriba ahora. Tenía oportunidad de ejecutar un mejor pase cruzado. ¡Y ahí la pelota está dentro de la red! Un gol es el mejor remedio para los nervios previos a un encuentro. ¡Ese señor vive, corre y respira gol! ¡Excelente movimiento sin pelota! ¡Pase de la pelota! ¡Pase de la pelota! Joao Moutinho. Diego Forlan. ¡Suárez! ¡Gol! ¡En orden! Ha sido una jugada fantástica, culminada de igual forma. Este es el sueño cumplido de cualquier jugador. Meter dos goles en dos llegadas. Imagínate, mi querido Ricardo. Nani. Excelente. Bien pensado al moverse a ese espacio. Esta es una pelota difícil. Ahí aparece Lusitano Cristiano Ronaldo rotando el gol. Bueno, pues si uno pone un tiro en la esquina superior con suficiente fuerza, no hay portero en el mundo que se le vaya a acercar. Ese gol comprueba lo que decía. Vaya juego que está dando Cristiano Ronaldo. Me parece que no ha fallado ninguna opción. Y creo que va a continuar igual. La van a regresar para un tiro de esquina. Cristiano Ronaldo. Suárez. Brinca bien sobre ella el portera. Diego Pérez. Cabezazo limpio y eficiente. Joao Moutinho. De baile sote le ponen. Vean cómo los tienen. Los revientan, los tiran. Parecen trapos para lavar coches. Y se levanta la pizarra del árbitro asistente. Dos minutos más de tiempo de reposición. Ester. Gol. Seguramente se levantó con el pie derecho. Todo lo que toca lo convierte en oro. Ya lleva tres. Es un jugador con olfato de gol. Lleva tres y tiene el boca. Suárez. Pase lleno de veneno. Enorme pero en serio el arjero. Le rematan a bocajarro. Y vean qué parada. Enrique, el día de hoy la figura es el portero. Este es el silbatazo del árbitro. Y han ganado este partido. El entrenador de pie aplauda a sus jugadores. Y ellos vaya que se merecen esta felicitación.